¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Max Control de Tu Ritmo, Tu Música. Hoy me encuentro acá en el estudio de afirmación de la Fundación Autismo, el ayer y el hoy, con el señor Franco Pincelotti. Franco, ¿cómo se encuentra hasta el día de hoy? Bien Max, una vez más, gracias, gracias, bienvenidos al estudio de afirmación a Tu Ritmo, Tu Música y a Max Control. Feliz de la vida y un saludo para todos ustedes. Bueno, Franco, la Fundación Autismo, el ayer y el hoy, año con año, la Fundación ya por seis años, señores, les queremos recalcar esto, la Fundación por seis años ha podido ir directamente a apoyar a los niños de condiciones especiales con tecnología. Este año 2020 era el séptimo año. Franco, platíquenos, ¿qué ha hecho la Fundación durante esta pandemia? Mira Max, una vez más el agradecimiento a tu persona, a Tu Ritmo, Tu Música, la Fundación Autismo, el ayer y el hoy, no solamente la Fundación Autismo, el ayer y el hoy, sino todos ustedes, todos los amigos, como Tu Ritmo, Tu Música, han apoyado para llevar tecnología a los niños de condiciones especiales en el área de la Bahía de San Francisco por seis años, como lo dice Max. Este año 2020 las expectativas eran muy grandes, Max. Tú lo sabes, eres miembro de la Fundación y estamos muy felices y las ganas inmensas de poder un año más llevar tecnología a los niños de condiciones especiales. La necesidad de ellos era muy amplia, pero lamentablemente todos ustedes saben que llegó esta pandemia y lamentablemente nos dejó truncos esta alegría de poder ser el número siete año de poder llevar tecnología a los niños de condiciones especiales. Y lamentablemente, Max, los proyectos quedaron así, en espera, en stand-by, por el momento la luz azul encendida, certificado Gracias Papá lo lo logramos hacer. Y esta caminata, la número quinta, la caminata más, donde realmente las expectativas eran muy grandes, pues tuvimos que dejarla por un momento. Nos quedamos con las ganas en este 2020, como de costumbre, yo creo que mucha gente se va a identificar que año con año pues hemos sido partícipes acá en la ciudad de Frimo, en Lake Elizabeth Park, donde se ha llevado este gran evento de la caminata de la Fundación Autismo a la Ayer y el Hoy, para recaudar fondos para así poder cumplir la meta de año con año, llevar esa tecnología a las escuelas de condiciones especiales. Franco, creo que nos quedamos con unas playeras. Sí, Max, amigos, ya estábamos listos realmente para hacer este evento donde la caminata año tras año, como dice Max, era para celebrar el mes de la concivilización del autismo a nivel mundial. Un día muy importante para nosotros, para los padres que tenemos niños de condiciones especiales, niños con autismo, y así mismo para toda la comunidad a nivel mundial. Por eso lo realizamos con mucho amor, entrega, y sí, definitivamente habíamos hecho ese plan, Max, tú y muchos amigos, Cintia, muchos amigos habían trabajado fuerte para poder obtener esas playeras, y así le hicimos, 300 playeras, siempre mejorando año tras año la posibilidad de tener más amigos que nos apoyaran, y lamentablemente compramos las playeras, y por supuesto con el número 2020, caminata para la Fundación para apoyar a los niños de condiciones especiales, y ahí la tenemos en esperas de poder tener la suerte de poder llevárselas a ustedes estas playeras. Bueno, y las playeras ya están printeadas y todo, y listas para la distribución, no se logró lo que es la caminata debido a la pandemia, pero la Fundación ahora qué quiere hacer ya con este material que está para poder obtener fondos para la Fundación. Max, sí, muy buena pregunta, y ese es el mensaje realmente de este video, llevarles esta información. Tenemos 300 playeras listas para ustedes, para este evento de la caminata, y no se pudo realizar. Esperamos abril, mayo, junio, julio, agosto, esperando las noticias de poder tener una mejora, y poder realizar este evento maravilloso, año tras año, pero lamentablemente, pues es difícil, y la situación se ha tornado más difícil cada mes, y es por eso que hemos tomado la decisión de hacer un evento virtual para poder recaudar fondos y no dejar estas playeras realmente al olvido y al abandono. Y realmente es una suerte que tengamos tantos amigos, tanta gente muy amable, y poder pedirles que nos apoyen para poder brindarles esas playeras a ustedes, y así tener el dinero para seguir apoyando en este 2020 a los niños de condiciones especiales. Este año, Franco, la Fundación está considerando ir a hacer alguna entrega de donación a una escuela? Definitivamente, muy buena pregunta, una pregunta que noche tras noche le hemos tenido pensando. Es una responsabilidad, Max, la Fundación año tras año ha logrado los 10 mil dólares, 9 mil, 10 mil dólares para hacer las entregas. Todos los años hemos hecho esta donación así. Este año, lamentablemente, el fondo es muy pobre, y es más, los 3 mil dólares están invertidos en la playera. También acuérdense, Marge, las playeras eran de 25 dólares. Siempre han sido 25 dólares para poder apoyar a la Fundación y apoyar a los niños de condiciones especiales. Este año son 10 dólares nada más. 10 dólares porque entendemos que, lamentablemente, vamos a hacer una caminata virtual donde vamos a tener videos, fotos de todos ustedes mostrando sus playeras, y el saludo importante a nivel mundial del apoyo a la Fundación Autismo, el ayer y el hoy. El plan es ese, Max, de todo lo recaudado este año, tratar de seguir apoyando a los niños de condiciones especiales, pero no llevando la tecnología a las escuelas como lo hemos hecho año tras año. Este va a ser un apoyo diferente, personalizado, entregando a los niños de condiciones especiales este aporte, esta tecnología, a un nivel menor, pero realmente interesante. La idea es seguir apoyando a los niños de condiciones especiales. No importa, de repente, la gran cantidad de 8 mil, pero pueden ser 3 mil. Lo importante es seguir en esa línea, seguir en esa línea de apoyar a estos niños de condiciones especiales. Y en esta oportunidad sería entregarles a ellos mismos la tecnología. Gracias a ti, Max, y a todos ustedes. Esa es la idea, ese es el pensar de día tras día de poder seguir, seguir apoyando. No bajar la guardia, porque realmente esos niños especiales por momentos, Max, no sabe de pandemia. Ellos saben que tienen un sueño sin la meta por cumplir día tras día y año tras año. Y por momentos ellos no saben transmitirla. Y es el dolor mío como padre y el sufrimiento de tener un hombre especial en esta oportunidad, de haber tenido un niño especial y donde yo podía leer ese pensar de él día tras día, esa gana de superación. Por eso, Max, Fundación Autismo, el Ayer y el Hoy, tu amigo Franco Pincilotti, Max y todos ustedes, vamos a seguir en esa línea. De repente, en esta oportunidad de una menor intensidad, de un menor aporte, pero siempre llevando ese apoyo a los niños de condiciones especiales. Gracias, Max, gracias a tu ritmo, tu música. Gracias a todos ustedes, amigos, a todos los medios informativos, escritos, radiales, televisivos, que siempre nos apoyan. Y ese es un poco el honor y la gana de seguir apoyando en esta área de San Francisco, en esta área de la Bahía de San Francisco, llevar ese apoyo a estos niños de condiciones especiales. Bueno, Franco, la verdad que estamos muy contentos porque usted siempre, siempre, a pesar de lo difícil que se está viviendo, la Fundación Autismo, el Ayer y el Hoy, sigue con las metas, sigue con esas ganas, con ese entusiasmo de poder seguir apoyando. Tal vez no es en gran cantidad, quizás como acostumbradamente, año con año, se ha llegado a una meta, hoy quizás se ha limitado, pero lo importante es poder hacer lo que el corazón, lo que la Fundación un día proyectó y seguirlo haciendo en realidad. Gracias a todas las personas que nos están mirando, queremos hacerle la invitación, Franco, para que ellos también puedan desde casa apoyar a la Fundación comprando su playera. Efectivamente, una vez más, tengo que decirlo, gracias a ti, gracias a tu ritmo, tu música, siempre las puertas también venidas del estudio de firmación, que pronto vamos a lanzar el inicio, siempre retrasado por tantos problemas y aciertos que realmente hemos tenido en hacer varios proyectos a favor de la comunidad, como si me lo permite, certificado papá, 2020 fue un lujo y gracias a todos los papás, a todas las mamás que tuvieron certificado, muchas gracias y ojalá te haya certificado, estoy seguro, una ventanita abierta de amor y de seguir apoyando a sus hijos de condiciones especiales. Ese fue el motivo de este proyecto, gracias papá, gracias mamá, de seguir motivando a sus padres. Realmente un proyecto muy importante en el 2020 y se suma esta caminata virtual pues para seguir apoyando a los niños de condiciones especiales. Amigos, sin más nada, una vez más, gracias para poder obtener su playera. Si me pueden llamar a mi teléfono, que es la forma más fácil, Max, y directa de poder obtener y así mismo dar su donación, también por vía teléfono, que es lo más fácil en estos momentos, me pueden llamar al área 510 y mi número 299-2863. Facilito, 510 el área y el número 299-2863. Parece que ya me están llamando, gracias, gracias, realmente muy rápido, gracias por su donación, por su apoyo a esta causa y seguiremos avanzando en esta misma línea, donde por momentos los niños de condiciones especiales a nivel mundial, realmente no es en el área de la bahía, sino a nivel mundial, realmente hay olvidados. Bueno, para nosotros ha sido un gusto y un placer estar el día de hoy acá en el estudio de firmación de la Fundación Autismo, la ayer y el hoy. Gracias, Franco, de verdad, infinitamente, por darnos la oportunidad de poder platicar con usted y así que les hacemos la cordial invitación a todos ustedes, que nos pongamos una mano en el corazón y de verdad, a pesar de la situación, lo difícil que estamos viviendo, sé que muchas personas están viviendo una época muy complicada debido a desempleos y pues lo poquito que tengamos, la Fundación Autismo, la ayer y el hoy, se los va a agradecer su amigo Max Control de Tu Ritmo, Tu Música. Los invitamos para que ustedes también sean parte de este 2020 y así poder juntos apoyar a los niños de condiciones especiales junto a la Fundación Autismo, el ayer y el hoy. Fundación Autismo, la ayer y el hoy.